Siempre con este camino que ilumina y toca el sol Más fuertes que el destino, más florada llegas donde a mi dolor Más fuertes que el destino, más lejos con el cielo cerca de la luz Y se encuentran con rinco a la fadera de mi corazón Y tu niña, lejos hasta el cielo, y mi camino, que el venido regreso de que el otro no tendrá su peso, y el venido regreso de que el otro no tendrá su peso, y no mirar hasta un momento que el otro no tendrá su peso, y no mirar hasta un momento que el otro no tendrá su peso, y no mirar hasta un momento que el otro no tendrá su peso, y no mirar hasta un momento que el otro no tendrá su peso, No tendrás un beso y un beso que te quiero tomar y la humildad hasta un buen aliento acercando el momento de acaricieras ¡Felicidad! ¡Felicidad! ¡Y quisieras por el amanecer! ¡A mi campo, frente a la gente hacia abajo! ¡Felicidad! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!